Gatos, bienvenidos a Marathon Infinity, la tercera entrega que está gratis en la tienda de Steam y el juego de la 1 es un poquito tediosa, el juego de la 2 es un poquito más divertida, frenética en cuanto a mecánicas y vamos a ver qué tal nos depara en esta tercera entrega en primera vista un poquito más de calidad los gráficos se nota un poquito más diferente no sé si puede leer el prólogo no importa no se puede no hay mapa por acá no se puede leer el prólogo 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 la misión no siquiera me dan entonces por el otro lado tampoco me puedo agachar un montón de enemigos según el radar y volví al mismo lugar lo mejor no estoy perdido no estoy volviendo balas no tengo a ver la juego pero puñetazo y ahora, ¿dónde estoy? en la puerta que no puede entrar y así es todo el juego tiene su encanto, claro pero a quienes les gusta, sobre todo el género a los más longevos capaz les guste tengo que pasar aunque sea el primer nivel ooh, ¿cuántos? oh, ¿qué es? oh, ¿qué es? oh, ¿qué es? Mierda de eso. No me acuerdo eso. No, no me dejes. Tengo que llegar de alguna manera ahí. Ya. Listo. Qué inteligente que soy, puta madre. Es que me quedé encerrado. Me quedé encerrado, soy un bajo. W, D, R, E, U, I, P, L, K, F, Z. Me quedé encerrado. Me quedé encerrado. Recuerde que con TAF para interactuar. No. ¿Muero? No. Oh, shit. Pero no de otra manera. No demonios Vale, aquí nos quedamos ¿Cómo me va a caer eso? Vamos cerca Me puede ver hasta arriba tampoco No sé si es eterno o es un ascensor No, me he perdido Si bajas y no subes A ver, ¿será así la lógica? Creo que sí No sé cómo La única manera Una plataforma El resto no hay No se puede He perdido Hay algo Exactamente acá Por arriba, amigo 15 metros, dice 15 ¿Metros de dónde? Pérdidaso Ok Esto ha sido Marathon La tercera versión Infinity Tiene lo suyo Tiene lo particular Lo bueno de estos juegos Es que Son tan tediosos Que te hacen pensar Te hacen Irtelo Volver Y luego dice Ah no, por acá era Me pasé Y ya pasó un mes Pero bueno Ya sí con los 90 Marathon Gratis en Steam Dando la versión La primera La tercera Esta es la tercera Que agrega más gráficos Más efectos de los unidos Más pulidos Y me parece que está Remasterizado Para este La vez en la próxima Soy su amigo Gato Edemy King Para ello Que agrega más fáciles Tiene lo suyo Tiene lo suyo Y ya está Que agrega más fáciles Tiene lo suyo Tiene lo suyo Tiene lo suyo